Si me pide, si me vas a hacer su corazón, allí me refugia Late el corazón, late hoy por vos Si canto y lloro, canto para ti Tu mi vida entera, toda te lado No tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz te dice te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi edad Mi eterno romance, confiden de fiel En mi acosentida, amor de mi ser Y agua de este río que yo beberé El poeta, en tu verano El silencio de mi voz te dice te amo Mi princesa, mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera La tadperovía que el acre La da 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 La da da da, en tu verano Tu poeta, tu verano, en silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor, por vez primera, soy un niño enamorado, el diseño de tu sueño en mi plantado, con sentidad mariposita, resumera de ese amor que no se linde, que no se linde. Oh, 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 oh.